Hola queridos hermanos, eso es lo que sigue soplando desgraciadamente en esta parte de la Tierra Santa y que se está extendiendo a otras partes de la Tierra Santa y del Medio Oriente. Y tanto la sociedad palestina como la sociedad israelí está toda convulsionada. Ahora, no nos olvidemos que en la franja, además de la franja de Gaza, donde está lo peor y verdaderamente los que están pagando el peor precio de esta guerra terrible, está lo que se llama la Cisjordania, donde está la ciudad de Belén, Ramallah, Jenin, Tulcarem, etc. Donde está, digamos, otra parte de Palestina y Jerusalén Oriental. Y hay ahí muchas dificultades, hay muertos, hay gente puesta en prisión, pero también está convulsionada toda la sociedad israelí. Evidentemente, después de lo que pasó el 7 de octubre, hay miles y miles de personas desplazadas, además de los rehenes que están en Gaza, desplazados de la zona alrededor de la franja y también del norte. Y, bueno, lo que pasó el otro día con los ataques de Irán. Y así todo, bueno, esos aires de guerra a veces vienen incentivados por muchos, de muchos lugares. Nosotros no hay que vencerse ante tantos signos negativos, pedirle, suplicarle a Cristo, Rey de la Paz, a la Virgen Santísima, que nos conceda la paz a todo el mundo. La paz es un don, la paz es algo querido por Dios. Y en esta tierra, que es su tierra, que es algo que casi que es absolutamente contradictorio, ya que el mismo Señor vino del cielo a la tierra para que con su muerte y resurrección poner la paz, aboliendo el muro que dividía a toda la humanidad. Pidamos que, digo, por la paz, que se acaben estos aires de guerra, lo cual se podrán imaginar que si sigue la situación, primero que se va a llevar muchísimas víctimas, en gran parte civiles, de todas las partes, y además que puede llegar a estallar algo mucho peor a nivel regional. Que Dios nos lo permita. Hasta mañana, si Dios quiere, y desde Jerusalén reciban mi bendición, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.